¿Qué es la educación a distancia? ¿Qué es la educación a distancia? De repente como que cada institución certifica los recursos humanos de una manera independiente, se le llama de una manera distinta, como que esto genera a veces que la misma sociedad tenga alguna desconfianza acerca de lo que sería la educación en línea, la educación a distancia. En el caso que planteas, ¿los profesores no tienen el apoyo de un diseñador instruccional para la realización de los programas o de los materiales que tienen que subir en la plataforma o a la red? En general, y al principio sí decían que se sentían muy abandonados, ahora actualmente reconocen que todavía les faltaría, pero a veces pienso, ¿en qué tiempos? Si trabajan mucho en la parte presencial, ¿en qué tiempos podrían empezar a capacitarse? ¿Cómo se organizarían? Habría que hacer eso en línea, obviamente, pero ha sido difícil, ¿no? Lamentablemente nos está superando a nivel nacional, ¿sí? El problema de la educación superior. El problema de la educación superior básicamente enfocado al problema de la falta real de capacitación docente de nosotros, los profesionales. Desafortunadamente, las universidades contratan expertos de contenido, como los podemos llamar ahora, ¿sí? Pero que no tenemos una formación docente. Y es que realmente la historia de la educación a distancia en la UAM aquí en Morelos ha sido como por generaciones, por etapas. Entonces, la etapa anterior a la etapa actual que estamos viviendo es esta. Esta es la fotografía de la etapa anterior, que es el sistema de educación abierta a distancia, que fueron los pininos, digamos, de la UAM en la incursión de programas a distancias como Contraduría y Administración. Y sí, esta es una etapa inicial. Las entrevistas se realizaron apenas el año pasado. Entonces, los que nos hablan son personas que estaban viviendo esta etapa de la transición, no están viviendo esta etapa de la transición también, y que nos hablan, obviamente, de dónde se ubican. Y también traté de recuperar testimonios de los primeros coordinadores, los fundadores. Darles seguimiento.